A ver, si yo hoy día, eh, 1 de junio, os digo que el glitch de Clash, sí, ese glitch que tanto nos gustaba, ¿no? Eh, eh, Rainbow Switch, si os digo que ahora mismo ha vuelto a R6 y de una manera bastante hardcore, ¿cómo, cómo, cómo quedaría eso, principalmente? Porque yo, yo, cuando lo vi, no me lo creía. O sea, la verdad, no te voy a mentir, pero sí, ha vuelto. Y de una manera que, sinceramente, muchos de vosotros no os gustaría, eh, presenciar, ya lo digo yo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, en un nuevo reaccionando más para el canal. Y sí, este vídeo, tarde o temprano, tenía que subirlo a YouTube, porque sí, el presunto glitch de Clash, en este caso, ha vuelto a R6. Y, ¿cómo no? No de la mejor manera. Ahora están empezando a hacerlo muchísimo más que antes, literalmente, que he recibido como, eh, hoy, solamente hoy he recibido como 5 mensajes por email, eh, diciéndome y enseñándome vídeos, clips, eh, enseñándome... Esto en consola, eh, los 5 han sido en consola, literal. Enseñándome cómo les hacían el glitch de Clash. Yo, sinceramente, eh, la verdad es que no iba a hacer vídeo, pero es que lo necesito hacer, porque es una cosa que ya llega a un punto en ser surrealista. Quiero decir, esto, el glitch este, el presunto glitch este, o, sí, lo podemos llamar glitch, eh, sinceramente, ya, es que ya pasa a ser surrealista. Literal, porque no sé qué ha hecho Ubisoft, pero habrá tirado hasta una bomba nuclear para acabar con ese glitch. Día 1 de junio, y tenemos de vuelta a glitch de Clash. Recuerdo una cosa, hace meses Ubisoft puso como una alerta de que si se, eh, si nosotros, la gente detectaba algún tipo de bug, algún tipo de glitch con Clash, les ofrecería, les ofrecería hasta dinero. Pero, yo, yo, yo me quedé flipando, y hoy, día 1 de junio, repito, tenemos el glitch de Clash de nuevo. Un like y una suscripción por eso, porque, sinceramente, pienso de que ahora mismo el mundo va a acabar, van a tirar una bomba, nos vamos a morir todos, y, sinceramente, eh, Ubisoft va a ser el primero, la verdad que sí. Pero bueno, sin más de acción, empezamos con el vídeo. Vídeo original, en la edición, si os mola, un like, una suscripción y activa la campanita. Le he hecho, atentos, ¿vale? Atentos. Esto es en PC, esto es en PC, como os he dicho, yo, la mayoría de clips que he visto han sido de consola. Nunca he visto uno de PC, hoy tenemos uno de PC. Cuando veis esto, ¿cómo os quedáis? Porque yo, sinceramente, me entran ganas de, 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 de acostarme y de dormir. Sinceramente. Sinceramente. ¡Día 1 de junio! ¡1 de junio! Vuelve el puto glitch. Quiero decir, esto ya lleva semanas, ¿eh? Pero, no sé, me apetecía subirlo el día 1 de junio. La gente que, la gente que ve con esto colgado, quiero decir, vosotros lo denomináis como un glitch, porque yo, literalmente, esto es un puto hack. Quiero decir, no te pueden matar. Eres un puto escudo. Eres un escudo que, literalmente, tienes una SMG invisible, tienes un escudo invisible, y disparando normal, pero teniendo un escudo. Con una SMG. La verdad que está perfecto. La verdad que está perfecto. ¡La verdad que está perfecto! ¡Coño! ¡Coño! Es duro, ¿eh? Ver esto, ver esto, realmente es duro. Quiero decir, te impacta, ¿sabes? A mí me impacta ver esto. Literal, ¿eh? Es duro, ¿eh? Es impactante, ¿no? Bueno, ahora pasamos con las jugadas de Profesional Ice. Quiero que me dejéis aquí, abajo, en los comentarios, vuestra opinión personal de todo esto. Si os habéis encontrado ya con una persona que ha hecho ese glitch, y que nada, que le deis un like, una suscripción, que estamos a punto de llegar a los 25.500 suscriptores. ¡Lecho! La verdad. Es que, a ver, hablando un poco del tema, ¿vale? Que sinceramente quiero hablar. No sé qué habrá pasado con Ubisoft. No sé qué habrán hecho. Para que... No sé si han pasado meses, pero literalmente yo creo que han pasado semanas. Semanas después... ¡Hostia! Esto fue... Esto fue ayer, ¿no? Creo. Saiko contra Star Rider. Esto... Fuck. Vi al Villordo plantando, creo, ¿no? Sí. Le fueron los dos como monos a matar al Saiko. Eh... Bueno, pues eso. Lo que os iba diciendo. Creo que han pasado semanas, realmente, de que... parchearan... El tema de glitch de Clash, pusieran el mensaje ese de... Joder, tío. Tío. ¿Qué tengo en la boca? ¿Se hablar o algo? No sé, hermano. Lo que os iba diciendo. Eh... Han pasado semanas, yo creo, desde el día que Ubisoft puso el mensaje que os he dicho, de que si encontraba a alguien un glitch, un bug con Clash, incluso les ofrecerían algo, cualquier cosa, cualquier historia, no sé. Que, de hecho, hay vídeo de eso en el canal, lo suben en el canal. No sé si eso ha pasado meses, como digo, pero ha pasado muy poquito tiempo desde que se puso eso y a día de hoy volvemos a tener exactamente el mismo glitch que teníamos hace semanas o meses, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, como digo, eh... La verdad es que no sé realmente qué han arreglado, qué han solucionado, cómo lo han hecho, porque, sinceramente, es como que... Sin más, ¿sabes? Te deja como... El pensar de decir, tío, ¿qué están haciendo? ¿Quién está trabajando en ello realmente? O sea, ¿son monos o son personas realmente? Porque si tú dices que ha parcheado ese glitch y semanas después, meses después, sigue estando, vuelve a estar en el juego y ahora, no es que esté poco, es que está muchísimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé realmente qué hicieron para, supuestamente, arreglar el glitch de Clash y meses después, semanas después, vuelva el glitch de Clash exactamente igual, tal cual como era antes, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, sinceramente, pues, me deja que pensar, pero no, todo eso, dejadme en el comentario que pensáis si os ha pasado alguna vez, pero la verdad es que, joder, de que, tiene que, tiene que tocar mucho la polla, tocarte, que te toquen una partida, ese tipo de gente, ¿sabes? Que hayan pasadas semanas, meses, que Ubisoft haya dicho que lo ha solucionado y te venga un pavo haciendo el puto glitch, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, quiero decir, ¿sabes? Te toca los cojones, porque realmente te jode la partida, ¿sabes? Literalmente, yo comparo eso, yo comparo eso con un puto hack, os lo digo en serio, yo comparo eso con un puto hack, literalmente, es como si tuvieses un escudo invisible, ¿vale? Y tú estés jugando como, por ejemplo, estás jugando el Jagger, ahora mismo, no sé quién es este el mute, ¿sabes? Las, perdón, creo que es, no sé, pero estés jugando así, normal, y en realidad, tengas un escudo invisible delante tuyo, ¿sabes? Y la gente vea que estás con el escudo y tú veas que estás con la SMG, quiero decir, los atacantes ven que tú estás con el escudo normal y corriente, ¿vale? y tú lo ves sin el escudo andando normal y corriente con la SMG, ¿sabes? Entonces, pues como digo, pues la verdad es que yo sinceramente lo comparo con un hack, la verdad, ese tipo de glitch, sí, sí, porque para mí es que, yo qué sé, ¿sabes? Un error de visión, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, brother, no sé, no sé, sinceramente no sé, pero yo eso lo comparo con un puto, con un puto hack, vamos, sin ninguna duda, ¿vale? Ya de todas formas, como digo, eso es mi opinión personal, esto también ha pasado mucho, pero bueno, gente, lo que os iba diciendo, nada, simplemente quería comentar esto, quería que si os pasa cualquier cosa, no vengáis por Twitter a mencionarme a mí o a cualquier persona porque ya se sabe, quiero decir, ya sabemos que está el glitch de clase en el juego, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, realmente como que no hay nada nuevo, ya sabemos que está el glitch de clase, ya sabemos que la gente lo está volviendo a hacer y no de una manera pequeña, sin embargo, que lo están haciendo mucho más rápido y mucha más gente que antes y eso, gente que solamente lo he dicho, deciros eso, como digo, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a esto, yo sinceramente quería dejar como esto de fondo, ya que el chaval este, Jagger, que lo he dicho, tenéis el vídeo original abajo en la descripción, ha subido un vídeo hablando también sobre este tema, pues eso, lo dejamos de fondo y yo también puedo hablar un poquito, como digo, dejadme en los comentarios que me echáis un like, una suscripción, te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós.